El equipo peruano Viscous, conocido por muchos como Team Hamborguesa, volvió a apoderarse del triunfo frente al equipo brasileño Pain Gaming. Logrando de esta manera clasificar al torneo MDL Chengdu, el cual se realizará en China del 16 al 24 de noviembre próximo y tendrá como premio 980 mil dólares. En la primera ronda Viscous batalló y se llevó el primer encuentro, pues tan solo en 22 minutos derrotaron a los brasileños. Ya para la segunda partida, Pain Gaming pudo superar al equipo peruano en 18 minutos. Finalmente, en el último encuentro, Viscous no se dejó ganar una vez más y salió airoso en la partida gracias a uno de los integrantes, Chris Luck, que usando un bloodseeker logró que la estrategia del equipo funcionara otorgándole la tan ansiada clasificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!